Voy a hacer reaccionando al ruas de Keniaos. Ya entendí por qué dice porque cuando es Pantagalos callaba. Wow, el robot que sale está chido. Y fue el dicho que este Juan Dios Pantagal dijo en un video. Digo, en su ruas. Y dicen que Kim, que se copia de Kim porque esta Kenia se alicia mucho el cabello, pero desde que los conoció, se ya se lo aliciaban. Pero en sus videos antes se alicia porque ella tenía el pelo chino. Pero no tiene nada que ver eso. Juan es el que hizo un video hablando de eso. Así que le borraron su canal y debo la envidia al millón. Ah, sí que le acusaron de hackear aquí, pero no es cierto. Sí, porque ya les dije. Wow, esa parte es donde Juan Dios Pantagal está la esposa junto a Kim en el ruas. ¿Pero que está descalza o entendí? O vi mal, perdón. Amo los office que trae y malos lentes. Amo que escogió la época de Halloween. Tan chidos los disfraces. Nadie la detenió porque siguió a lo que fuera porque no les hizo caso. Dime lo que dijo. Dime lo que dijo. ¡Vamos! ¡Vamos! Que entendí cuando su novio pasó es porque querían ver su cara, pero si Keniaos no quiere, pues no, los debe de... ¿cómo se llama? Les debe de obligar. No, Amel de Anan, es Ananay y la geografía está chida. Y es para Juan y Kim y todos los del team, para los haters. Bueno, like y suscríbete. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!